Muy bien, nos ha dado mucho éxito estas clases grabadas y por la calidad del video que se nos genera cuando hacemos las grabaciones en Teams, pues es mejor grabar a alta resolución y subirlo en el canal de YouTube para compartirlo. Y como siempre, pues en la clase aclaramos dudas como hemos estado haciendo, como he hecho el día de hoy. Hoy vamos a aprender a hacer unas trampas que son muy útiles para insectos y realmente son trampas cromáticas. Yo hoy voy a hacer dos trampas cromáticas amarillo, que se utilizan el color amarillo y el color azul, voy a hacer dos trampas y voy a hacer una trampa para insectos chupadores. Sirve para mosquitos en la casa cuando uno tiene problemas de mosquitos, esto sirve también. Y pues conforme las vaya haciendo les voy contando los ingredientes. Muy bien, entonces la primera trampa que vamos a hacer es una trampa para insectos voladores y es una trampa cromática amarilla y para esto pues necesitamos un recipiente amarillo. En ocasiones se pueden utilizar estos galoncitos en los que vienen aceites o jabones y dependiendo del espacio pues pueden ser más grandes o más pequeños. Yo he querido utilizar dos salseras porque son muy prácticas también y se colocan en el jardín. Esta que voy a hacer ahorita se puede colocar elevada y la segunda se puede colocar rastreras. Entonces para la primera, lo primero que tienen que tener en cuenta es que hay que dibujar el corte que vamos a hacer y les voy a mostrar cómo se dibuja el corte y qué tipo de corte se hace. Entonces voy a trazar por donde voy a hacer el corte. Ahí está. Este es el tipo de corte y de aquí le saco un ángulo no muy pronunciado, un pequeño ángulo o algo de cualquier herramienta para hacerlo. Y por ahí hago el corte. Puedo utilizar un bisturí o una tijera, ustedes verán con qué se sienten más cómodos trabajando. Si utilizan un bisturí tienen que tener mucho cuidado porque se pueden cortar. Bien, aquí ya tenemos el corte. La primera de las trampas y el secreto de esta trampa radica en un fondo jabonoso y las paredes, perdón, un fondo con dulce y las paredes aceitadas. Entonces para eso utilizamos aceite de cocina de cualquier marca. Aceite de cocina. Se va a utilizar en las dos trampas y utiliza aceite de cocina. Y con un pincel se impregna completamente por dentro la trampa. Es una trampa muy bien impregnada. Es una trampa de color. Y por fuera también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los insectos pueden quedar pegados por cualquiera de los lados. Entonces el secreto es que nos quede muy bien impregnada. Bien. ¿Qué otro trayente vamos a utilizar? En este vamos a utilizar un atrayente que es dulce. Y para eso entonces vamos a poner un poco de agua adentro. Un poquito de agua. Y un poco de dulce. Yo en este caso voy a utilizar panela. ¿No? Y él se disuelve ahí. Y listo. Entonces como nuestra trampa queda. La podemos terminar de. La podemos terminar de. 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 De impregnar de aceite por todos lados. Para que nos quede. Que nos sea a funcionar en todas las. Superficies de la trampa. El agua azucarada finalmente termina siendo un atrayente. ¿No? Listo. Y ya tendríamos nuestra primera trampa. Nuestra segunda trampa. La primera que hicimos es una trampa que se coloca. Alta. Se puede colocar colgada de alguna de las ramas. O de algún lugar donde está nuestra huerta. Y nos sirve para atrapar. Mariposas. ¿No? En nuestra huerta la mariposa no hay ningún problema. El problema son las larvas. La oviposición de la mariposa. Donde están las larvas. Que son comedoras de hojas. ¿No? Y otro tipo. Como trips. O. O mosca blanca. También la trampa mosca blanca. Que uno tiene mucho problema con mosca blanca. O con polilla. ¿No? Esta otra trampa que vamos a hacer es una trampa rastrera. Es diferente. Porque es una trampa. Una trampa de entrada y salida. Es una trampa de entrada y salida. Porque tiene. Va a tener dos entradas. Pero pues. Lógicamente. Por lo que va a haber dentro del. Del recipiente. Pues no va a tener salida. ¿No? Entonces. Lo primero que vamos a hacer es. Nuevamente. Trazar el corte. Este corte es completamente diferente al corte anterior. Que es un corte de orales. Es un corte. Un poco más. En la parte de abajo. ¿Sí? Y se hacen dos cortes. Uno por cada lado. Entonces vamos a hacer primero este. Así. Y luego por la parte contraria. Se hace. En la misma distancia. Se hace. El mismo marcado. Lo único que tienen que tener de diferente. Es que. En la parte de abajo. No se va a cortar. Solo se va a cortar. En la parte de arriba. Y ustedes pueden utilizar nuevamente. Tijeras. O bisturí. Como quieran. Proceder. Y. 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 En. Queda. De esta forma. Nuestra trampa. Y. 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 entonces nos queda una trampa de entrada y salida el objetivo es que tiene que quedar muy fija la podamos poner en el suelo y esta trampa igual que la otra va a tener un atrayente pero este atrayente no va a llevar solamente agua sino que va a llevar la balosa el jabón de cocina de cualquier color tiene azul mejor pero de todas maneras de cualquier color una pequeña porción dentro del del recipiente bien untadito por todos lados y nuevamente las paredes toda la pared de la trampa por fuera y por dentro impregnada con aceite generalmente para hormigas esta es una trampa muy buena para hormigas entonces lo que uno hace es en esta trampa no se pone agua porque ya está el jabón adentro de la trampa y se pone el dulce entero y lo que vamos a lograr nosotros es atraer las hormigas hacia nuestra trampa esta tarde tiene que quedar como un puente estos tarritos redondos tienen más dificultad podríamos utilizar un tarrito amarillo claro amarillo por supuesto amarillo para que quede una trampa de entrada y salida y esta trampa por el jabón y por el aceite que tiene dentro termina atrapando en las hormigas también el jabón hace parte todo esto está impregnado no trampa para hormigas si consiguen un galón como este recipiente pero de color amarillo pues este es mucho más fácil de trabajar y sería ideal entonces esta última es para insectos chupadores nos sirve también para mosquitos en clima cálido en ocasiones uno tiene problemas con mosquitos y esta tiene algo diferente a las demás es que el atrayente va a tener levadura ¿por qué? porque los mosquitos se guían por el dióxido de carbono y lo que vamos a lograr aquí es que se produzca dióxido de carbono en esta esta es una trampa invertida se puede hacer con una botella de gaseosa una botella P yo en este momento voy a utilizar este tipo de botella lo importante es que tenga un terminado en pico para que uno las pueda voltear entonces lo primero que vamos a hacer es cortarlo cortarlo y ya ese corte me sirve para ponerlo invertido de esta forma lo que estoy buscando es que esto lo pueda yo poner invertido y entonces formo una trampa que se llama una trampa de embudo la trampa de embudo también se utiliza con hormonas muchos insectos especialmente las moscas que dan problemas en algunos frutales se pueden atrapar con esto atrapando machos o hembras dependiendo de cuál es la que causa el daño y utilizando hormonas que me sirven para atraer se pueden hacer con orificios grandes como este embudo o con orificios pequeños las botellas P por ejemplo tienen mucho más pequeña la boca en este caso la solución que vamos a tener dentro es agua un poco de agua dulce cualquier tipo de dulce una muy buena cantidad que es de mezclre estos son como dos como dos cucharadas voy a utilizar azúcar que es mucho más efectiva que la panela yo estoy utilizando panela pulverizada la mejor panela del país la traen de Isnos Huila aprovecho y hago felicidad y levadura levadura seca utilizo levadura seca para que se active si utilizan agua si utilizan agua un poco tibia como sale de la llave es mucho mejor porque se activa mucho más rápido la levadura si no pues no hay problemas de todas maneras no hay problemas y el equivalente más o menos a una cucharadita de levadura para que la levadura se active esta levadura va a empezar a generar dióxido de carbono y va a traer las plagas donde está el secreto de esta de esta trampa el secreto de esta trampa está en luz oscura después de que ya tenemos nuestra levadura con con el dulce con panela o azúcar entonces ponemos el embudo entonces al poner el embudo lo que hacemos es fijarlo yo tengo aquí cintas cortadas fijarlo con cintas para que no se nos mueva ya quedando fijo muy bien el siguiente paso porque lo que estoy buscando es que sea una trampa es es la cartulina negra un pedazo de cartulina negra para cubrir la trampa y esa y esa trampa lo que me da es eh desorientación al insecto cuando ingrese a la trampa entonces y ya nos queda la trampa entonces queda con la trampa con un embudo por donde ingresa el insecto él no va a atraer el olor porque solamente por ese embudo sale el olor lo atrae lo atrae ingresa y ya adentro va a quedar completamente desorientado se va a cansar y va a caer al líquido esas trampas son muy útiles para chupadores y bueno también sirven para mosquitos es decir que se puede utilizar para atrapar mosquitos ¿no? espero las hagan les sean muy útiles y tomen las evidencias por favor para que me las compartan en el grupo muchas gracias